Entonces demostremos aquí que no es un chipeo paciente famosa Un beso 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 150 mil likes en menos de 24 horas Y mañana vamos a subir un detrás de cámara De todo lo que vaya a pasar En los kick choice awards Hola, hola aventureros Espero estén listos porque hoy se viene Una nueva aventura Chicos Hoy es el día Ese día tan esperado Mira, yo no había esperado tanto un día Mira, ni mis 15 años Ni me bautizo, ni nada 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 ha sido tan esperado como este día El día de estrenar mi primera canción Así yo solita en mi canal de YouTube Que es mi Rose Yourself Ustedes saben que yo He trabajado en este Rose Yourself Desde hace muchos, muchos años O sea, yo tengo como desde el 2019 Trabajando esto La música, la letra Lo grabé y no se pudo grabar el videoclip O sea, filmarlo Porque entramos en la cuarentena Después de la cuarentena era esto Después de que yo era lo otro Después era porque había un problema ahí con la canción Después eran un millón de cosas Que ustedes han ido enterándose en mi canal Porque yo siempre les voy contando Bueno, ustedes dirán Bueno, Mariana, ¿qué hacen? ¿Y este canal tú sola así? O sea, si tú tienes tu canal ¿Para qué estás hablando aquí sola como una loca? No Hoy, como ustedes vieron Y como ustedes saben Se estrenó mi Rose Yourself en mi canal Y si no lo han visto Obviamente tienen que ir a verlo Y después regresan Y ven este Que es la reacción de los chicos de Yolo Aventuras A mi Rose Yourself Ellos no lo han visto Literal, ellos no han visto absolutamente nada Ellos simplemente vieron Lo que tuvieron que ver Cuando fueron a grabar el Rose Yourself Obviamente ellos tienen su participación ahí Y los que lo vieron no saben Pero nada más Ellos no han visto más nada de ahí Entonces para mí es una sorpresa Ver sus reacciones Y yo quiero saber Qué opinan ellos Si les gustó, si no les gustó Si les pareció chingos Si les pareció espectacular Entonces yo me quiero ir así como a los tiempos de antes Mi amor Como lo típico de YouTube Y aplaudir Y que aparezcan los aventureros aquí también, ¿ok? Entonces, uno, dos, tres ¡Wow! ¡Ay, el siguiente Mariana! Si, esa transición no sé si se quedó muy bien Pero bueno, continuemos Este tenizaje estuvo forzado Bueno, ¿cómo se sienten chicos? El día de hoy están en este fabuloso canal de Yolo Aventuras Bueno, me siento un poco traicionado Porque esperaste a que casi el momento de subir el video para mostrarnos ¿Qué hablas mijo? Panda y tú obviamente ya lo vieron Panda es su mejor amigo y tú eres su marido Obvio que ya lo vieron ¿Qué? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Se salió un perro Se capó un perro Se le escapó hasta un perro ¡Jajajaja! ¡Cálmate! ¿Qué es eso, Vale? Revísate, amigo Soy médico Primera vez que me río así Amigo, revísate Ve al médico ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios mío! Se tragó un hombre Tiene problemas los broncos ¿Qué pasó? Ustedes saben que yo tengo mucho tiempo trabajando en este proyecto Y espero que por favor este video no los defraude Porque la verdad es que costó mucho hacerlo Bueno, nosotros estuvimos en la grabación del video musical Aparecimos en unas pequeñas partes Y de hecho, ni siquiera hemos escuchado la canción completa La escuchamos por pedacitos Mariana no nos permitió verla Yo creo que sí la escucharon en algún momento Pero hace años cuando la grabé Ustedes saben que yo tengo pida Demasiadas veces la escuché yo Y hasta me la sé De pie a cabeza Pero hace años Es que cuando fuimos a grabar O sea, yo acompañé a Mariana desde temprano Y me sentí tan orgulloso de ella Que estaba cumpliendo un sueño Tengo una cara de llorar Sí, sí, Pandasi Pandasi estuvo chismoseando todo Pero no ha visto el resultado final Entonces, bueno, ya Tanta voladera, por favor Me encanta Vamos a comenzar Me encanta esta posición Producción Tú controlas a esos perros Ok, aquí vamos Aquí vamos chicos Momento épico La historia de la humanidad Vamos a ver ¿Qué? 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 Páralo Yo necesito una camisa de fuerza así para atarte a ti Pasaron muchas cosas después Ok, ok Espera un momento Mariana dijo ¡Auuuh! ¡Auuuh! Es una referencia al Road Yourself Challenge de Nueva Aventura Yo creo que además Yo creo que se volvió algo como icónico Sí, como la loba Sí, a la 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 Ya la 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 Luego ariana es real Yo voy a decir Es que O sea, Mariana ¿De dónde sacaste ese traje? Que está increíble Él lo mande a hacer Espectacular, ¿no? Sí, parece una ariana grande, ¿no? Parece a Sailor Moon Sí Tiene maquillaje Uff Sí Me gustan mucho los colores Me gusta el fondo Me gustas tú A mí me encantó la parte que dice Hola Esa parte es bonita Ajá Ajá Yo esto Mira la TV Yo que? Vale Sí, páralo, páralo Qué? Mariana me ha robado este look Parijito Va a empezar esa canción, mira, ponme a perrear hasta el que no perrea A todo el mundo Que te de traje, te de traje Muy bien de rubia Es pegadillo Yo soy rubia natural, yo solamente me he pintado como yo así para que la gente no diga que soy súper, súper adiós Debería pintarte los rubia Mariana tenía unos cuantos dolarucos ahí en esas chancas Yo soy una falsa costosa ¿Por qué falsa y costosa? Fácil no, falsa costosa No sé, me gustó esa frase Esa frase es como que no eres costosa sino que eres falsa, costosa, como que te la das de costosa Ah, ya entendí Wow, bailarina y geografía Bueno Mostrando la operación ¡Ay, ay, no! No te entiendes, pendientes como... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay y muy caprichosa! ¡Qué bonita! No entiendes, pendejo Yo necesito decir algo Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y es que ese merenguito, mira, pone a bailar a sal ¡No me escupas! No te estoy preocupiando, va a empezar Pero mira, Mariano, ¿cómo se te ocurrió ese merenguito? Para yo crear esta canción, estuve demasiado involucrada En tanto la música como el video O sea, realmente estuve y lo trabajé mucho Y le hice muchos cambios, cambios, cambios Porque yo quería que la canción fuera perfecta Que tuviera merengue, que tuviera cambios de ritmo Que fuera permeable, pero la vez que fueron rose, rose Entonces, no sé, a mí me gustó muchas cosas Y tomé como referencia de cosas que me gustaban No, yo no te doy unos arreglos Hay unas voces, unas segundas voces ¡Auah! Algo así ¡Ey, ¿saben qué? Me estoy dando cuenta que la letra del Rose Yourself Es muy rose como tal O sea, fuiste directo a quemarte No es que te estás defendiendo a ti misma Exacto Es que yo quería, es que un Rose Yourself es para quemarte Entonces a mí no me gustan esos Rose Yourself que dicen Yo soy divina, soy empoderada No, eso no es un Rose Yourself Rose Yourself es tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro Y yo quería que mi canción fuera así Por eso es que ella puso gorda o perada ¡Gorda o perada! Porque, bueno, yo lo he dicho una vez Y es que yo siempre he tenido buen cuerpo Pero yo quise hacerme un retoque Y la gente dice No, Manana, ahora te puedo todo porque te esperaste Obviamente, uno se hace un retoque y una cosa Yo no soy culpable de eso Porque yo me puse a decir la mañana gorda Y ella se lo mentalizó La gorda celulítica Escandalosa Falsa, costosa Pobre loca inmadura, no tiene cura Todos dicen que tú eres bla, bla, bla Vete ya que lo arruinas con tus locuras Verte siempre pa' mi es una tortura Tú no tienes no para bailar tan bien Cantas mis oídos donde lo voy a hacer ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Páralo! Man Bru se fue a la guerra ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! ¿Cuántos outfits tenías? Yo creo que fueron como seis outfits ¡Guau! Y me gusta porque de pana son como ocho canciones, Julio O sea, no te apures Y tengo que decir algo también Y es que grabar un video musical es muchísimo trabajo Y los videos musicales que hemos grabado es mucho trabajo Pero imagínate grabar ella sola un video musical Sí, fue mi primera vez y la verdad es que fue bastante difícil Pero yo creo que me lo disfruté tanto Porque esperé tanto, tanto ese momento que me lo disfruté Sí, mucho Mariana, ¿ahora puedes explicar esas escenas que salía a mí allí tomando fotos? Ahorita la sé qué Uh-huh Ajá Qué pena Qué pena Ay, 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 escamelosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chispeo pa' hacerte famosa Ay, 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 es famosa Tienes un chispeo para hacerte famosa Ay, 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 falsa, costosa Me gusta ¡Platanito! ¡Live! ¡Ella del momento! ¡Acturándome! ¡Esta es mi parte favorita de todo el video! Y sale como en una hamca también ¡Todo el estrella de Reymah! ¡Que explique de una vez! ¡Que explique! ¡Que da muy linda! Me encantó, está mucho mejor de lo que esperaba Sí, es que tú no gustaste nada ¿Cómo no vi nada? O sea que nunca te mostré nada Por eso, yo no vi nada Yo a veces le quería decir, yo lo ayudo, ¿será que tú crees que quedaron bien los cortes? Y me decía, imposible No lo voy a ver Yo quería reaccionar de verdad Sí, quería reaccionar de verdad Y sinceramente está mucho mejor de lo que esperaba Siempre hace un excelente trabajo Pero aquí, o sea, tantos cambios de looks La canción, el video como tal, me encantó Explica, Mariana ¿Qué quiere que explique? Lo de Yamil tomando fotos Y tú le decías algo a Yamil, no lo sé, molesta Y que chipeo para serte famosa Bueno, sí, puse eso Porque hay mucha gente que dice Ay, ustedes tienen un chipeo nada más para aprovecharse Bueno, si el griego suena es por algo Bueno, y eso que estamos nominados a chipeo del año, imagínate Bueno, imagínate Tienen que ganar Sí Entonces, demostremos aquí que no es un chipeo para serte famosa Un beso 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 de tres Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Julio Pimentón Ahora Julio, ahora Julio Me está robando el papel de intervenir los besos Beso Es que no tengo haters Mira Lo llaman Pimentón Tú deberías ponerte en Instagram Julio Pimentón Porque en todo guiso se encuentra Todo guiso, Julio está metido Bueno chicos Bueno chicos, ajá ¿Qué más preguntas tienen por equiparte? Lo de llamé tomándote foto y yo los brachillos no molesto Eso, eso lo hicimos porque eso mismo queremos representar lo de los haters que dicen No, nada más ustedes lo que hacen es fingir que tienen algo ahí para hacerse famosos Aquí nada es fingido Eso es correcto Y ahora sí pasa la cosa en la vida real lamentablemente Menos mis gemidos ¿Qué es eso, vale? Qué rabo Bueno, bueno, loca Calma Calmate Mi pregunta es ¿Por qué hablas de Yola Ventura? O sea, ¿por qué colgaste de la fama de Yola Ventura? Sí, porque bueno también O sea, realmente son pocos los haters Pero sí hay uno que otro que dice como que Ay, sin Yola Ventura no falas nada Sí, te dicen eso Muy poco Yo realmente no le presto atención mucho a los haters Porque más solo comentarios buenos que los comentarios malos Pero para hacer un rojo no tienes que sacar comentarios de la nada Yo creo que Yola Ventura es la unión de todos nosotros Eso, yo creo que es la fuerza de todos A mí me encantaron haciendo un paréntesis Toda la... ¿Qué paréntesis? La locación La locación tuya Estúpido Estúpido Bueno, Mariana ¿Y qué más? Necesito que nos cantes aquí un poquito de acapella Sí Déjame tu like ya mismo para que Mariana cante Like, like, like Like Ay, ay, ay Ay, ay, ay Hey, bájale 10 Tú no eres protagonista de tu novedad Nena, ¿quién te va a creer? Tú no has hecho tu fama sola Por eso tú cogiste la bola Chiquita Chiquita Pero suena casi igualito Ah, bueno, me va la garganta también Bueno chicos, muchas gracias por reaccionar a mi video Me gustó mucho que le hayan gustado Porque es tan confusión Mariana no puede ser Tiene tu Ross Yourself Por ti te gustas Sí Ustedes saben que cuando un youtuber Tiene su Ross Yourself Es porque ¿Cómo que te? Ya tiene muchos haters Quiere decir Si tienes muchos haters Es porque te está yendo bien Es porque es un buen youtuber Exactamente Así es, así es Bueno chicos Si quieren ver el Ross Yourself de Mariana Tienen que ir al link de la descripción Y van a dejar el siguiente comentario Van a decir Ahú como loba Ahú Activa la campanita Y serás feliz Y nos vemos mañana en Una nueva aventura Ahú 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 Hey chicos Ya voy Se me olvida algo ¿Qué? ¿Qué pasa? Tenemos que ir a los Keep Choice Awards Sí ¡Miel cole! Ok, tenemos que vestir Vámonos Tenemos una hora y media Vámonos Vamos Se van a vestir Papurris 150.000 likes En menos de 24 horas Y mañana vamos a subir Un detrás de cámara De todo lo que vaya a pasar En los Keep Choice Awards Sí Ok ¡Vamos! Ay, 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 ay Escandalosa Ay, 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 ay Falsa costosa Ay, 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 ay Muy caprichosa Tienes un chipeo Pa' hacerte famosa Ay, 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 ay Escandalosa Cállate Ay, 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 ay Falsa costosa